Bueno, yo creo que es la correcta tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. De hecho, el PP, a través de Esteban Pón, ha reclamado al presidente del Parlamento Europeo un debate de resolución la semana próxima. Y en cuanto al PP y Ciudadanos han presentado, cada uno independientemente, en el Congreso una proposición no de ley para que la Cámara Baja voto el reconocimiento de Guaidó. Por tanto, me parece perfecta el posicionamiento tanto del Partido Popular como de Ciudadanos. Además, el PP también ha registrado una moción en el Senado con el mismo objetivo. Y si me permites, Jesús Ángel, me gustaría comentar que estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros en relación a lo anterior. O sea, ¿usted está de acuerdo que el señor Borrell le cogió a Sánchez de una escombrera, como decía el señor Centeno? Exactamente, estoy de acuerdo con don Roberto, o siempre estoy de acuerdo con don Roberto, la verdad. Le admiro profundamente. Pero aparte de esto, creo que el gobierno del PSOE es preso de la moción de censura y es preso de su socio Podemos. Y creo que nos están engañando con el mensaje del señor Borrell, puesto que si se convocan elecciones, según el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, las podría convocar el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, el señor Guaidó, y en 30 días, según este artículo. Explique usted exactamente por qué el señor Guaidó no se ha autoproclamado, porque eso es una falsa noticia que han dado los medios de comunicación, sino que ha sido la Asamblea de Venezuela la única legítima y la que representa la soberanía nacional del pueblo venezolano, la que, ante la situación de toma de poder por la fuerza del señor Maduro, la que ha actuado y le ha proclamado presidente de Venezuela. Exactamente, porque ha sido así en virtud del pueblo venezolano, en virtud de la Constitución.